En conjunto creo que nos fue muy bien en todos los partidos, como grupo también. Pudimos aprovechar todas las oportunidades de ganarlo y llegar hasta acá. Llegar al bicampeonato como veníamos deseando, soñando y bueno, se nos dio. No fue un partido fácil esta final, más allá de que, bueno, lógicamente tenían la ventaja de la ida. Pero bueno, fue un partido duro, de todas maneras lo terminaron ganando y eso marca también la fortaleza del equipo. Sí, fue un partido muy parejo creo, en tanto las chicas de juventud son muy fuertes también, mucha velocidad. Bueno, en donde nosotras atrás teníamos que acomodarnos un poco más de lo normal, pero sí, lo vivimos bastante duro el partido. ¿Por ahí jugó un poco el nerviosismo o estaban tranquilas? Y yo particularmente sí, entré muy nerviosa, pero bueno, después pasando los minutos uno se va acomodando y tratando de aliviar un poco. Esta vez el título fue acá en su estadio, con su gente, un lindo marco, lindo colorido. Está bueno que también están las nenas de las inferiores festejando con ustedes, todo lindo. Sí, la verdad que bueno, las nenas aportan mucho porque bueno, son el futuro de una primera división. Y bueno, la gente que nos estuvo apoyando desde el día uno acá en nuestra cancha, donde viajábamos también y creo que se lo merecen ellos también. Vale, por último, ¿a quién le querés dedicar este bicampeonato? A mi familia, principalmente, y bueno, a los técnicos y a las jugadoras que venimos luchando hace un montón y no nos rendimos, por eso estamos hoy acá, siendo bicampeonas. La verdad que es inexplicable y trabajamos un montón para esto, el cuerpo técnico, la supervisión, nosotros, siempre sacrificio, por ahí siempre soy muy reiterativa, pero creo que trabajamos un montón con mucho sacrificio y pudimos lograr los dos campeonatos que es, si antes cumplí un sueño con uno, imagínate con dos. Así que estoy muy agradecida de vivir este momento, pero yo creo que sí, nos merecemos un montón por lluvia, trueno, viento, frío, calor, mosquitos, siempre entrenamos. A diferencia del torneo anterior, me parece que este lo ganaron casi que de punta a punta, ¿cuál fue por ahí el cambio que vos viste? No, creo que nos acomodamos un montón, creo que somos un equipo que tocamos, cuando jugamos la pelota al pie lo hacemos muy bien, a veces obviamente no sale, pero nos acomodamos mucho en eso y fuimos recuperando chicas lesionadas, las chicas que no estaban y se lesionaban también suplantaban bien la otra posición, así que creo que un equipo muy completo y sólido nos hicimos en todas las posiciones y bueno, lo pudimos resolver y volcar en la cancha. Hablaba con Vale Riva recién, le decía, esta vez fue en su estadio, con su gente, el lindo colorido que tuvieron, y también con las nenas de las inferiores, eso está bueno, eso está lindo. Sí, sí, la verdad que es emocionante, las trompetas también, emocionante hoy, me acordé de eso. Las nenas son increíbles, ellas están tan felices, te abrazan con un abrazo muy sincero, muy emotivo, y está bueno que sientan la camiseta de chiquitita para que lo puedan defender con el corazón. En un momento de los festejos cantaban Nati no se va, Nati no se va, bueno, ¿qué va a ser de tu futuro Nati? Según, mirá, mi pronóstico es que tengo que cuidar las caderas, así que no, no, sí, me retiro. Cumplo cuarentena entre dos semanas y bueno, lo disfruté un montón y la verdad que me voy tan feliz, es que obviamente que me voy del juego, pero voy a seguir estando acá colaborando y demás. Y se los dije antes de jugar la final, sea cual fuera el resultado, les agradecí un montón por haber aceptado, por ahí soy una persona mayor, y ya creo que todos se dieron cuenta, y no es fácil, no es fácil. Al principio de esto, hace cuatro, tres años y medio, por ahí, no era muy fácil introducirse en el mundo, en el pueblo, el fútbol femenino, hasta un amigo nos dijo cuando vino a ver, yo no sabía que jugaban así de bien. Entonces, era muy difícil todo, y bueno, de a poquito, paso a paso, diría mi técnico, lo pudimos lograr y pudimos ser respetados por todos, por nuestro juego, por conseguir los campeonatos y demás. Pero bueno, creo que llegó la hora de darle el paso a la gente joven que lo hace muy bien y que también entrenan a la par mía, y estoy muy, muy contenta por eso. Y bueno, no quiero agradecer a Franquito que me enseñó todo lo que, poco que soy de arquero, me enseñó a ver. Nati, por último, ¿a quién más le quería agradecer por este bicampeonato y por todo lo que conseguiste con el club? Al equipo entero, o sea, a su comisión, a mis compañeras, al cuerpo técnico, y muy especialmente a mis amigas del alma, a mi familia, a las que hicieron esta bandera, a las que están con un mensaje, con la presencia, con todos, siempre están, siempre. Y la verdad que eso para mí es muy emocionante, también se los dije, que son muy importantes en mi vida. Y por ahí uno cae en querer dar un paso al costado y siempre están ahí en las buenas y en las malas, siempre alientan, y en esta locura, a mi edad, que quise hacer y cumplir un sueño, también estuvieron. Así que estoy muy, muy, muy agradecida a ellos. La verdad que fue un partido durísimo, como lo fue también allá en Esperanza. Juventud es un gran rival. En la fecha 2, cuando lo enfrentamos, en la fecha 2 de clausura, le ganamos 1-0 en Esperanza, y habíamos dicho con los profes que muy posiblemente íbamos a encontrar este equipo en la final, porque se terminó de armar bien. Yo conozco a las jugadoras que les faltaba incorporar, que pudieron volver y son un equipo muy serio, así que felicitarlos porque son un gran rival y un gran competidor. Le hablaba a las chicas con las que hice la nota, que por ahí este campeonato casi que lo ganaron de punta a punta. Vos que sos el técnico, ¿qué cambio viste en las chicas? No, fuimos agarrando la idea con el correr del año. En la apertura, por ahí fuimos de menos a más. Terminamos en la apertura con una importante racha de partidos, y yo creo que ese envión lo pudimos seguir acá en el clausura. Perdimos solamente contra Sarmiento la semifinal de ida, pero bueno, nos supimos reponer enseguida, y creo que el equipo fue entendiendo la idea, se fue soltando. Hoy, a mí, yo que soy crítico, no me gustó tanto el partido, me gustó más el de la ida, pero es importante que el equipo se acostumbre a jugar partidos importantes, a jugar finales, a jugar clásicos, y las chicas se van soltando y van teniendo cada vez más confianza. Bueno, de hecho, hoy el gol de la victoria lo hizo una de las chicas de la sub-14, si no estoy equivocado. ¿Eso también marca de que hay futuro, Fabri? Sí, el tercer gol lo hizo Dayu. Tratamos de darle participación a las chicas de inferiores en primera. El proyecto es muy grande, tenemos armadas todas las categorías, sub-10, 12 y 15, y en todas las categorías hay un montón de nenas jugando, y sobre todo hay muchísimo nivel, que cuando salimos a competir con las más chiquitas lo demostramos. Así que bueno, nosotros por ahí, desde la parte de arriba, lo que podemos hacer es ayudar a que el proyecto siga y darle participación en primera. Fijate que están todas las nenas abrazando a las chicas del plantel superior, y eso es muy lindo. Hablaba recién con Nati Velázquez, que me decía que ella se retiraba. ¿Qué significa Nati para el plantel? Porque veo que realmente es muy querida por todos. Yo te voy a contar una intimidad. Cuando me llaman para poder contratarme acá en Argentino, había puesto como prioridad que si seguía a Nati yo iba a tomar el equipo. Le puse presión porque ya quería dejar este año. No, fue un año espectacular. Nati, además de ser una gran arquera, es una líder positiva. Viene siempre a entrenar, tira el grupo para adelante. Cuando hay algún problema, pide un minuto, hace una charla en el vestuario. Para nosotros, para los técnicos, nos ayuda muchísimo. Y obviamente, personalmente para mí, ella es un ejemplo porque la edad que tiene, la energía que tiene, las ganas. No entrega nada en ningún entrenamiento. Siempre quiere un poquito más. Y por eso, obviamente, a esta edad llegó a competir al máximo nivel y lograr el bicampeonato como arquera titular. Fabri, la última. ¿A quién le querés dedicar este campeonato? A la familia de las chicas. Y bueno, y la familia de los profes también. Por ahí no es fácil el torneo femenino. Se juega mucho entre semana, mucho de noche. Nos tocó partidos con lluvia. Y bueno, los familiares de las chicas y nuestros nos acompañan a todos lados. Y yo creo que eso a nosotros nos da una fuerza porque cuando hemos tenido algún momento duro, algún traspié, el grupo estuvo más unido que nunca. Y bueno, y supimos llegar bien preparados a la final. Así que dedicárselo a todas nuestras familias.